En una buena forma, Guagua logró interceptar el balón. Ahora ustedes tienen aquí en este equipo, por el momento al menos, y no lo voy a poner a Marcos Quiñones en esa lista porque ha sido muy poco utilizado, pero tienen a Guagua, a Asprilla, Gómez Portocarrero y Cuchara Caicedo. ¿Cuál es la dupla titular? Aquí está el gol de la INES. ¿Cuál es la dupla titular hasta el momento? Yo creo que cada partido, no es que vamos buscando el equipo, sino de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, Giovanni Caicedo está lesionado, está actuando de una buena forma Jorge Guagua. Hoy tuvo la posibilidad Gómez de saltar al campo como titular porque anteriormente no había hecho por lesión. Pero de a poco vamos consiguiendo nosotros afianzarnos la defensa. Si recordamos que tenemos un equipo que se está armando sobre la marcha, ¿por qué? Porque hubieron varios jugadores que ya en el inicio de la segunda etapa comenzaron a integrar el club. Entonces es muy complejo cuando no se tiene jugadores desde el inicio. Este gol para mí se lo come el arquero. Yo no creo que a Elisaga le haga un gol de esa cateza naturaleza. Eso es para mí el arquero. Sí. El enganche es bueno, la INES, el remate, el remate, pero el portero falla y la mano es débil, lo traiciona. Yo vi un partido difícil por eso para ustedes. Vi tenencia de pelota a mayor medida por parte de la Liga. Yo no soy muy proclive a desmenuzar el rombo, el equilátero, el isósceles, el escaleno. Está bien, es fundamental en el fútbol, pero para mí la base fundamental es el futbolista. Usted puede jugar con doble 5, con el rombo y todo, pero si a usted le fallan las piezas dentro del campo de juego, queda todo absolutamente en la nada. Ahí va mi pregunta. Yo veo jugar hoy a Rivera en buen volumen de fútbol. Lo vi a José Luis Quiñones jugar bien, pero vengo, Fernández, sin alcanzar el nivel que puede alcanzar, acorde a su calidad, creo que levantó bastante. Pero si retrocedo un poco en el tiempo y me ubico en el último partido, es donde yo entro a encontrar enormes diferencias futbolísticas. Y es muy difícil para usted, como técnico, poder mantener una constante con jugadores que son tan irregulares. ¿Por qué juegan hoy bien contra un equipo que manejó bien la pelota, que le creó opciones, que tiene posibilidades, que tiene muy buen plantel? Creo que el técnico Agüenza se equivocó en algunas cosas, después las entraremos a analizar. Pero jugaron en muy buena medida, con buen volumen de fútbol en Melo y hoy, y jugaron tan mal el partido anterior. Ahora viene un partido nuevamente en la sierra, también que van a jugar en la noche, ¿no? Sí, en Cuenca. En Cuenca, pero de todas maneras parecería como que Melo está encasillado. Juega bien como local y muy mal como visitante. Claro, mire, yo observé el partido de Melo y Liga en Quito en dos ocasiones, dos veces lo observé esta semana. Para ver virtudes y cosas negativas que podamos ver nosotros hechos en ese partido. Y en el primer tiempo yo creo que nos manejamos bastante bien en la parte táctica. Porque inclusive tuvimos dos opciones muy claras, o tres opciones muy claras de gol. Le marcaron dos de Fernández, una que Fernández ganó una pelota por el lado izquierdo, se perfiló por ese mismo lado. Y enfrentó al goleño y se le levantó el balón. Otra pelota que le cedió Carlos Quiñones y otra me parece por ahí de Juárez, Ladine, tuvimos opciones. Lamentablemente en ese primer tiempo nos descuidamos en una pelota quieta. El árbitro había dicho que jugaban con el pito. Y luego de la Liga muy hábilmente jugaron rápido en ese sentido, nos descuidamos. Entonces a raíz de que salimos del primer tiempo el equipo se dibuja un poco. Porque nadie puede tal vez muchas veces rehabilitarse su parte psicológica cuando nos marcan dos goles en menos de nueve minutos. Entonces en ese momento el equipo se dibujó bastante. Y muchas veces yo estoy en desacuerdo en el sentido de que, y por supuesto que muchas veces el periodista hace un todo de los 90 minutos. Pero yo como técnico tengo que analizar los primeros 45 y los segundos 45 para ver dónde estuvimos bien o dónde estuvimos mal. Por supuesto que queremos tener una regularidad en todo el partido. Entonces es lo que conversamos con los jugadores nosotros el día lunes en el sentido de que nuestro equipo no puede dibujarse. Le había dicho de que en la etapa anterior frente al Olmedo mismo, el último, la fecha de décimo séptimo me parece, íbamos ganando un partido uno a cero y en menos de cinco minutos nos marcan dos goles. Entonces son, claro, tres goles nos marcaron en cinco minutos y vamos perdiendo tres uno en ese sentido. Entonces yo creo que tenemos que mejorar nosotros más en la concentración, sobre todo cuando salimos nosotros a jugar de visitante. Y también, por supuesto, que tenemos que corregir en cuanto al planteamiento también. Usted me analiza el equipo, es correcto, está bien. Yo no lo vi tan así, yo vi una superioridad muy marcada por parte de la liga en ese partido. Muy marcada, demasiado marcada. Pero bueno, son opiniones. Pero me pregunto, hay jugadores que, por ejemplo, contra la liga, jugaron muy mal. La mitad de la cancha jugó muy mal, José Luis Quiñones, Rivera, el argentino Fernández ni tocó la pelota, Pinto no apareció, lo tuvo que sustituir, Juárez adelante, no pasó absolutamente nada. Entonces pasan unos días de ese encuentro y nos encontramos con un equipo que hoy cambió totalmente su funcionamiento y jugando bien al fútbol. Esas son las cosas que honestamente no las puedo entender, no cabe en mi enfoque futbolístico de que pueda haber tanta inconsistencia futbolística, que es una gráfica, suben, pico, salto, muy bajo, muy pronunciado. Claro, mire, yo estoy en gran parte de ese acuerdo con usted, porque dice, por ejemplo, que Fernández no tocó la pelota y si no tocó la pelota, ¿cómo es que tuvo dos opciones de gol? Muchas veces me criticaron parte de la prensa esta semana por haber sacado a Pinto. Me dice que si no lo hubiese sacado a Pinto, tal vez me hubiesen dicho que lo hubiese sacado. Muchas veces se contradice, entonces no lo veo tanto por ese punto. Lo que pasa es que muchas veces, como lo veía anteriormente, la prensa lo da por una manera global, por lo que ve en la parte última. Esto más o menos, como muchas veces, lo que queda en la retina del periodismo y del aficionado, son las últimas fechas que realizan los jugadores y esos jugadores se ganan un contrato o no para el próximo año. No, profesor, no. El partido anterior que jugó Fernández aquí en el campo fue el mejor de la cancha por largo, cuando hizo los dos goles. Un partidazo. Fue la manija del equipo y Mele se movió en el flujo lo que él realizaba. Que el hecho que después juega contra la Liga y que haya tenido alguna opción, me parece, es mi opinión por supuesto, que no tiene que ser compartida, pero él es fundamental y determinante. Si Fernández anda bien en la cancha, me parece a mí que se mueve mucho mejor el equipo. Y yo contra la Liga no lo vi en ninguna medida, acorde a lo que él había realizado. Se manda un partidazo con dos golazos, y no solamente los dos golazos, sino todo lo que realizó, y después va a jugar contra la Liga a los pocos días, y es una figura que no trasciende en absoluto. Ese es la irregularidad que yo marco. Sí, por supuesto, mire, si usted observa equipos que juegan en el llano, que acá en el fútbol ecuatoriano son dos, Mele y Barceló nada más, en la altura tienen muy pocas opciones de gol. A tal punto, si usted va un poquito atrás al partido del miércoles que jugó la selección de Ecuador con Bolivia, la selección de Ecuador tuvo muchos jugadores que no están adaptados a la altura, se puede decir porque no están jugando en altura. Y usted se dio cuenta que Lizaga fue uno de los jugadores más destacados del partido, elegido por cierto sector de la prensa. Entonces, si fue el arquero elegido el mejor jugador del partido, ¿por qué? Entonces, porque Bolivia llegó más. Bolivia porque es un equipo que se desenvuelve más en altura, y los jugadores que están en la selección, la mayoría de los jugadores vienen de otros países, vienen jugadores, actuaron jugadores del llano. Entonces, Ecuador tuvo menos opciones que Bolivia. Entonces, nosotros tampoco podemos propender de que Melec o Barcelona tenga las mismas posibilidades de gol que tiene acá en el llano que la misma que en la altura. Yo estoy de acuerdo de ese punto, perdón Luis, yo estoy de acuerdo de ese punto con usted, que no se puede tener tantas oportunidades como acá en el Caple, específicamente, en el club de Spore Melec. Y por esa razón es que Juárez muchas veces pasa inadvertido en la altura, porque el juego del Melec en este caso es un poquito cuidando más su última línea, cuidando más su medio campo, y Juárez no puede tener las llegadas continuas que tiene acá en el estadio Caple. Muchas veces, fíjese cómo llega a ti, muchas veces se ha manifestado, y en esta semana incluso se habló que usted había dejado la cancha, que se ha ido a entregar con la sub-18, que hay dirigentes que todos sabemos quiénes son, que le proponen jugadores para su alineación. ¿Lo de Juárez no pasa por eso ahora que estamos quedando en el programa? Yo creo que gran parte de la prensa tiene que guardar respeto para el profesional. Tiene que guardar respeto en qué sentido. A mí no me molesta que me critiquen, que me digan pronto que me equivoco en la alineación, de que debe jugar un jugador, de que debe jugar otro jugador, porque si el país tiene 13 millones de ecuatorianos, va a tener 13 millones de entrenadores. Y en el fútbol nadie tiene la verdad, nadie es dueño de la verdad en el fútbol. Lo que me molesta es que se inventen historias. Hablaron que el dirigente había estado el día sábado anterior, antes de viajar a la ciudad de Quito, en el entrenamiento, cuando ese dirigente nunca se apareció por los samanes. Y que yo molesto me voy a dirigir a la sub-18, la sub-20. La sub-18 en la tarde jugaba a torneo nacional en el capo, la sub-20 estaba viajando a Quito. Entonces, me molesta que se inventen, me molesta que se inventen tantas cosas. De ahí no me importa que me critiquen. Yo creo que somos personas públicas y cada persona tiene que emitir su criterio. Pues yo creo que otros jugadores, tipo, bueno, seguro está, no sé, físicamente, creo que está bien, pero jurídicamente no alcanza lo que el técnico quiere. Y hay, por ejemplo, Jaime Allovía, ahora que está en metalla a Caicedo, ¿de pronto pueden cumplir una mejor función que Juárez? Tal vez, no, 90 minutos, pero sí 30, 45 minutos. Puede que tenga razón. Lo que sucede es que el entrenador cree en sus jugadores. Muchas veces, gran parte de la prensa le echa tanto las culpas a Juárez el rendimiento del equipo en la altura. Yo conversé con los jugadores y les estaba diciendo que el problema no es Juárez. El problema no es Juárez. El problema es colectivo. ¿Por qué es colectivo el problema? Porque usted ve acá a Juárez, llegamos al fondo, le sacan pelotas a Juárez, Juárez interviene, llega el equipo en bloque. Cuando jugamos de pronto visitante, el equipo no llega en bloque, no hay esa transición defensa-ataque. Muchas veces quitamos pelotas, pero el jugador no hace esa transición defensa-ataque. Entonces, si no llegamos en bloque, entonces a Juárez se lo ve como un jugador que pasa inadvertido. Ahora, profesor, ¿cuánto de esto para seguir tocando el tema y darle tal vez otra...? Ojo, que lo que voy a preguntar no va en el orden de la justificación, sino más bien de seguir buscando razones, motivos, ¿no? Para nada es buscar justificativos en este caso. Pero, ¿cuánto afecta, por ejemplo, jugarle a la Liga de Quito al mediodía en Casablanca y en la ciudad de Quito, pues, no? Y, ¿cuánto afecta también este campeonato, esas dos condiciones, cuando se tiene que jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles? Que se esté jugando así como lo estamos haciendo en esta segunda etapa, que con el intervalo de una semana jugamos miércoles, domingo, miércoles. Entonces, afecta mucho en la parte física, por muy preparado que esté un jugador. Por eso que nosotros esta semana optamos por concentrar a los jugadores a partir del día jueves anterior hasta el próximo domingo que terminamos frente al Olmedo. La altura afecta demasiado, le digo, porque, en primer lugar, afecta la parte psicológica del jugador. Porque hay jugadores muchas veces que ya pisando la altura ya comienzan a sentir estragos, mareos, otros comienzan viajando, solamente comienzan a vomitar. Y eso es psicológico. Eso es psicológico y le afecta la parte fisiológica, porque cuando uno se siente mal ya comienza la parte física también a disminuir. Y todos conocemos que el rendimiento de un deportista, por muy preparado que esté, en la altura se merma en un 10-15%. Y aparte de eso, jugar a las 12 del día le perjudica mucho, demasiado al jugador de la costa. Es por eso que los equipos de la sierra siempre escogen horario de jugar 12 del día. Y muchas veces ellos saben de que no les va a ir mucho público ese horario, pero ellos quieren asegurar el resultado. Y está bien. Yo estando en el lugar de ellos también haría lo mismo en esa parte. Por eso que... Aparentemente son los más frecuentes que se utilizan en el MLE en estos últimos tiempos, pero está segura atrás. y yo no sé si tal vez, y esto es una opinión particular, yo creo que asegura hay que darle minutos de alguna manera porque en el banco se quema. O sea, en el banco se va a perder. Se va a perder por lo que para mí en biotipo es ese jugador. O sea, él necesita de horas de vuelo. O sea, si él está en la banca de suplentes se va a complicar mucho el tema para que después cuando él juegue tenga un buen rendimiento. ¿Usted piensa de la misma manera o en este caso pues Segura es un jugador totalmente diferente a como yo lo veo y que sí puede aguantar en el banco mientras que Ladines y Juárez son titulares? No, yo creo que ningún jugador va a querer no jugar o estar en la banca porque la banca mata al jugador pero lamentablemente juegan 11 jugadores y están 5 en la banca de suplentes. Entonces ese es el problema. A Segura le hemos dado oportunidad y lamentablemente no han salido las cosas. Y le ha tocado sobre todo jugar yo he conversado con Wilson para mala suerte de él muchas veces le ha tocado jugar mayormente los partidos de visitantes donde si bien es cierto el equipo no ha llegado en oleada no ha llegado en bloque entonces eso es bastante perjudicial para el delantero caso de Juárez caso mismo de Segura muchas veces no han tenido la participación estos partidos de visitantes porque no ha habido no ha habido en gran cantidad esas opciones de gol. Muchas veces por ejemplo el partido anterior por ejemplo con Ligue Quito lo incluimos a Ladines que mucha gente lo pedía siempre a Ladines pero igual no anduvo Ladines y igual tuvimos que nosotros hacer la variante con él. Hay que estarlas buscando en este caso. Eh... ¿Qué es?